Se está distrayendo de lo que de verdad tenéis que fijaros en nosotras, que son en esos detalles, que es nuestra hada, que os está susurrando, que lleva unos pendientes de tal forma, que lleva el pelo arreglado, que se ha hecho unos tirabuzones, que se ha puesto un... ¿Cómo se dice? Un broche que lo ha juego con el colgante, por ejemplo. O que cuando se ríe, hace un gesto que es como súper, no sé, que te gusta, porque te hace ver que ella es como una niña pequeña en el fondo y que quieres protegerla y quieres arroparla. O esos pequeños detalles que no te están... que a los cuales no te está dejando ver su belleza o su figura, pero que están ahí y es en lo que nosotras realmente queremos que vosotros os fijéis. Porque es aquello que nos está haciendo especiales para vosotros, es aquello que nos está haciendo ser diferentes. Y todos y cada uno de vosotros, en la misma chica, vais a ver muchas cosas distintas. Muchas cosas distintas. Y en algunas cosas, vale, sí, podrá ser lo mismo. Pero tú, Jesús, verás unas cosas que Dani verá otras que le llaman la atención. Y eso, esas cosas que cada uno de vosotros ve especiales en una chica, que no la ve ningún otro, porque vosotros sois únicos. Vosotros sois únicos. Eso es lo que a nosotras, o a esa chica que tengáis delante, la va a hacer sentir más especial. Y el problema es, y me acabo de dar cuenta que estabas explicando tú, y me... bueno, y el problema es que... que si vosotros no me decís, no me verbalizáis o hacéis ver con los gestos, que hay algo que os ha gustado, que os ha llamado la atención de mí, yo no me tengo por qué sentir especial. Por el simple hecho de que tú estés frente a mí, porque frente a mí pueden haber así. Y yo necesito, como mujer, que me hagáis sentir especial, para ver... para sentir que... que soy algo para ti, que tengo algo por lo que te puedo ganar, que tengo algo por lo que tú estás ahí conmigo, que no estás porque simplemente tengo una cara bonita o un cuerpo bonito. Necesito ese algo más. Porque si no es... es... es chirriante. Es chirriante, no, no, no me lo creo. ¿Por qué este tío tan molón que tengo aquí porque... porque está aquí y sigue conmigo? Eso es que va por lo que va y no me aprecia realmente por lo que soy, sino por mi cara y por mi figura. Y eso... yo no lo quiero. Según tengáis... vayáis adquiriendo más experiencia con las chicas, os iréis fijando en cosas más particulares, más específicas de cada chica. Y eso no solamente os va a hacer más exquisitos y vais a ir buscando una chica que os vaya a gustar más, sino que sabréis lo que queréis de esa chica. Y además, en la imagen, en la percepción que yo voy a ir teniendo de vosotros, es de... este tío sabe. Este tío sabe lo que quiere. Da preselección y da ese rollito de... Este tío sabe, me gusta. El que vosotros vayáis teniendo las cosas claras con respecto a nosotras, os hace además atractivos. No es un tío que cualquier cosa le vale, porque no sabe. Eso a mí no me mola. No, yo lo que creo es que ahora mismo podemos darnos cuenta de lo que hace especial y única Africa Vox, y cómo os ha afectado de manera diferente a todos, pese a que nos ha dicho las mismas palabras a todos, no os ha afectado de la misma manera, como me lo ha dicho a mí, que como os lo ha dicho a cualquiera de vosotros. Y creo que todos, en general, podríamos sacar un detalle que demuestra que realmente la apreciamos por estar aquí, por transmitirnos toda esa confianza y ese cariño que nos está dando. ¡Gracias!